Noticias a tiempo punto net Esta es la ciudad de Carolina Aquí hay unos 180 mil habitantes ¿Cuál es la... ¿Cómo se llamaría esto? ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene? ¿Cuál es la medición que tiene esto? Aproximadamente 45 kilómetros cuadrados ¿Y cuántos habitantes? Cerca de 180 mil habitantes Ok, usted me dice que ustedes han... Esto ha sido remodelado ¿Qué es eso ahí? Esto es un estacionamiento municipal Que nosotros utilizamos para empleados y para visitantes Estos dos edificios son dos restaurantes Ambos propiedades, estructuras propiedades del municipio Y también son alianzas público-privadas Ese azul Ese azul que se llama Alcaldero Y el otro que se llama Tacomaker Luego de eso dice LV Plaza Apartamentos Que va desde esa manzana hasta aquella Eso también es un proyecto del municipio Nosotros construimos y desarrollamos proyectos de vivienda Para vendérselo a las personas que quieran comprar su vivienda Aquello que es allí es... El techo que es en forma como de V Es el Museo Galería de los Gigantes Allá, al fondo Al fondo Que es blanco Que, correcto, blanco Luego está la antigua Casa Alcaldía Que es un museo Y la plaza con la iglesia Y todo un distrito de museos Ahí hay tres museos más Se conoce como el Distrito Cultural de la ciudad Usted me decía que... ¿Qué proyecto ustedes tienen para los niños aquí? Me hablaba de bellas artes, de música ¿Qué proyecto tienen? Realmente la ciudad gira en torno a los niños y a la educación Nuestros niños asisten a sus escuelas regulares De 8 de la mañana a 3 de la tarde Y a las 4 de la tarde Hay una escuela especializada en deportes Con todas las disciplinas deportivas Hay otra escuela especializada en bellas artes Con todas las disciplinas musicales De artística, de baile, de pintura Y hay otra escuela especializada en ciencias, matemáticas y tecnologías Llamada la escuela valor duro Todos son escuelas municipales Y es un concepto de escuela especializada Donde nuestros niños asisten después de su horario regular de clase O sea, de 4 de la tarde a 8 de la noche Bueno, yo vengo de un país Donde los alcaldes solamente se encargan de recoger basura Y hacer murales ¿Cómo es que ustedes tocan tantas teclas? ¿Cómo ustedes pueden hacer eso De esa manera tan extraordinaria? ¿Qué otra cosa ustedes tocan? Me hablaba que hay proyectos para la juventud Deporte Háblenos de eso Pues esto es una ciudad que se enfoca en servicios a la gente Aquí hay servicios médicos Servicios para que la gente tenga su vivienda Servicios culturales En nuestra plaza hay todos los tercer viernes de mes Algún concierto con todos los museos abiertos Te hablé de las escuelas especializadas Aparte de eso En todas nuestras comunidades Los centros comunales se han convertido en centros de calidad de vida Donde ofrecemos distintos tipos de clases Clases de costura Desde básica hasta avanzada Clases de reportería Clases de pastillaje Clases de bisutería De modelaje Clases de cocina Todo tipo de clases Que permitan que la gente aprenda algún tipo de oficio Y que se puedan convertir en empresarios pequeños Síguenos en nuestro canal de YouTube Noticias a tiempo punto net